Ahora nos vamos al moro Moro, moro, moro Con sonido la rosa ¿Qué rayos es eso? ¿Por qué se esconde el Mara? Ah no, Tito, Tito No grabes a mi amante No la grabes No grabes a mi amante En las primeras heridas para todos ustedes Negra Guz Ciudad Cumbia TV Catálica 1, 2, 3 ¡Venga! Vamos a bailar ese ritmo Ese ritmo bonito que nos dice Se llama y se titula Cumbia Cumbia del Palenque ¡Todo mundo a bailar! Y todas las banderas son inteiras de los Lloria ¡Leike! ¡Allá para Macario! ¡Palú! ¡Coti! ¡Cabby! ¡El Plaqueta! ¡Leike! ¡Toda la banda de los Leike! ¡Ocultos! ¡Miembros! ¡Alza, bishermosa! ¡Aquí te nos odia! ¡Aquí te nos huida! ¡Otra! ¡Cambiagua loca! ¡Alza, bishermosa! ¡Hasta que te nos hiciera! ¡Pájalo! ¡Baza! ¡Chito! ¡El Cascato! ¡El Lloro! ¡El Lloro! ¡Todo comino fuerte! ¡Retumba, retumba negro, retumba! ¡Ya llegaron los más perros! ¡El Lloro, cuatro! ¡Y toda la bandera de los D.M.C.! ¡Aza, flores, macos! ¡El Oso y Enrique! ¡Tardillo! ¡Ale! ¡El Mata! ¡Chocón! ¡Signos de balones! ¡Aza, flores, macos! ¡Azablores, macos! ¡Azablores, macos! ¡Azablores, macos! ¡El Dani! ¡Marcos! ¡Hernando! ¡Héctor! ¡El Poli! ¡Villu y Loco! ¡Alle para ti a los dedicados! ¡Lamas de latinidad! ¡El P.K.! ¡Hurra, pedazo! ¡Alle para la raza! ¡Yoji! ¡El Porki! ¡El Foco! ¡El Faro! ¡Sonido la raza! ¡GUS! ¡Ciudad Cumbia TV!